Quiero que te largues, estorbo. Falta que haga mi limonada. ¿Qué limonada ni de ocho cuartos? Ya, lárgate, ya. Te quiero aquí. Adiós. Bye. Hola, mamita. Te extraño mucho. Te prometo que voy a echarle muchas, muchas ganas. Híjole, ya me ruñen las tripas. Me voy a comer lo que quedó de ayer. Te dejo, mi amor, porque se me hace tarde. Que te vaya muy bien. Papi, ¿no me das tu bendición? Ay, sí, mi amor. Andale, ya métete. Y para mi lunch, porque luego no como nada. Ay, mi amor. Ten, porque es todo lo que tengo aquí. Adiós. Señor Valverde, ¿puedo hablar un minuto con usted? Discúlpeme, voy muy atrasado. Otro día platicamos, ¿sí? No, señor, es que si no hablamos hoy, no podemos recibir a Lili. Dígame, maestra. Señor, Lili viene a la escuela muy desarreglada y sin desayunar. La tiene que estar muy descuidada. Usted sabe que mi esposa murió. Sí, yo sé, y lo entendemos. Pero le pido, por favor, que le ponga mucha más atención a su hija. Haré lo posible. Sí, me tengo que ir. Con permiso. Adiós, mi amor. Adiós, papi. Mario está llegando tarde. Señor Vártese, perdóneme, por favor. Es que me hablaron de la escuela de mi hija para... Eso no me interesa. Sus cosas personales usted las sabrá, pero aquí debe llegar puntual. Ya van tres veces que llega tarde. Sí, señor, perdóneme. Le prometo que no vuelva a pasar. Mire, le digo, por última vez. Próxima vez que llegue tarde, estará despedido y se presente. Sí, señor. A trabajarnos. Rápido. A trabajar ustedes también. Rápido. Pero es que la verdad, no puedo. Se me está haciendo cada vez más complicado. Pues yo creo que deberías pensar en casarte. ¿Casarme? Te decía, acaba de morir hace poquito. ¿Cómo crees? Pues sí, pero tú necesitas una mujer y tu hija a una mamá que vea por ella. No puedes estar solo. Piénsalo. Ay, tira nada más. Perdón, ya te tiré tu apuesta. Ay, no, no te preocupes. Ahorita me sirvo otro. ¿Tú eres Delia? Sí. Claro, la secretaria del contador Rosales. Sí, así es. Sí, sí te he visto. Mira, permítame, si quieres, siéntate y te voy a servir tu vaso con agua. ¿Te parece bien? Bueno, solo si comes conmigo. Sí, sí, claro. ¿Sí? Claro. ¿Así que estás saliendo con Mario, el del área de producción? Ay, sí. Hemos estado saliendo. La verdad es que no está nada mal. A mí siempre me ha gustado Mario, pero era casado. Pero, pues, ya tienes el camino libre. Dicen que su esposa murió en un accidente. Ay, sí, digo que la atropellaron. Ay, qué feo. Pero, bueno, por otro lado, tienes el camino libre para conquistar a Mario. Ay, claro que lo voy a conquistar. A mí me gusta y lo quiero para mí. Míralo. Está súper fuerte. Sí, a mí me gusta ir mucho a Tepoztlán. De hecho, antes viajaba mucho con mi esposa y mi hija. Además, es un lugar que está muy cerca de la Ciudad de México. Pues, ¿un día podríamos ir tú y yo? Claro, me encantaría. Me gustó mucho la comida, ¿eh? Pero, sobre todo, tu compañía. A mí también me gusta mucho tu compañía. Eres divertida y muy alegre. Hace mucho tiempo no me sentí así. Pues, me alegra que el sentimiento sea mutuo. Delia, quizás muy pronto, no sé... Me gustaría que fueras mi novia. ¿Qué dices? Mmm... Que sí, que sí quiero ser tu novia. Claro, ella es muy linda. Ya verás que harán clic de inmediato. Ven. Gracias. Lili, hija, ven. Papi. Hoy llegaste temprano. Así es. Mira, quiero presentarte a Delia, mi novia. ¿Tu novia? Sí, yo soy la novia de tu papi. Mucho gusto, mi nombre es Delia. Y presiento que tú y yo vamos a ser muy buenas amigas. Techua. Traía. Techua. Transcrito. Techo. 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 que seas muy dichosa. Claro que voy a ser dichosa. Por fin voy a salir de mi casa. Y ya no voy a tener que aguantar los malos tratos de mis papás. Pero ahora vas a tener que cuidar a la hija de Mario. No, no, eso no es problema. Pero esta oportunidad de salir de mi casa no la voy a desaprovechar. Ay, padre. Ya me tengo que ir aunque no quisiera. Los dejo, se portan bien. Sí. Y... Que te vaya bien. Adiós, mi pequeñita. Adiós, papi. Cuéntate bien, ¿eh? Sí. Que estén muy bien. Adiós. Adiós. Ya, no te quiero aquí todo el día. Todavía no termino. Quiero que te largues. Estorbo. Falta que haga mi limonada. Qué limonada, ni que ocho cuartos. Ya, lárgate. Ya, te quiero aquí. Adiós. Bye. Bye. Ya, te quiero aquí. CC por Antarctica Films Argentina